La Casa de las Tejerinas inauguró el viernes la exposición del esteponero José Benítez titulada Tres Generaciones, una propuesta artística de su familia realizada entre 1918 y 2023. Nos ha traído los cuadros de su padre, de él, de su hermana y de su hija, con lo cual tenemos tres generaciones de pintores autodidactas. Es una forma de cómo se ve estepona en tres épocas distintas y cómo enfocamos cada uno su forma de pintar. La Sala 2 acoge esta colección familiar de pinturas que comenzó el padre de José, para después seguir su hermana, él mismo y también su hija. Una muestra colectiva cargada de emoción. Esto me ha llegado porque las nuevas técnicas, yo cuando lo he visto, me ha llegado mucho y él venía a Casa de las Tejerinas también ha sido un motivador. Por eso me alegra mucho porque me trae buenos recuerdos a la Plaza de las Flores, porque fue mi niñez allí de juego, aquí en esta zona, fui creciendo en esta zona y yo la verdad, como hijos del pueblo, me siento muy bien. Un sueño hecho realidad para José y su familia. Un pequeño homenaje a su padre, que tanto amaba la pintura, siempre de forma autodidacta, plasmaba imágenes de la Plaza de las Flores, entre otros lugares. Mi hermana me animó con esta nueva técnica y entonces, como de niño, yo me gustaba lo que era la acuarela, fijándome en mi padre. Como nosotros vivimos, nacimos ahí, al lado de las Tejerinas, y fuimos niños, crecimos allí, nos hicimos adolescentes, adultos, bueno, por lo menos nuestra juventud. La muestra podrá ser visitada hasta el 8 de noviembre con acceso libre.